Pocos puntos, los rivales cuelan, nosotros descansamos, suman puntos, estamos más atrás. Eso está clarísimo. Ese es el análisis que hace Javier Azcargorta cumplida la octava fecha de las eliminatorias, jornada en la que Bolivia tuvo descanso. Nos tocó descansar en esa jornada, eso significa que ya te pones casi en igualdad de situación ante todos los equipos, salvo alguno. Precisamente de cara a la novena y décima fecha en la que Bolivia recibirá a Perú y Uruguay la selección comenzará su trabajo a fines de este mes. Para con la idea del día 29 por la mañana, dedicarnos a reclutar a la gente en La Paz y el 29 por la tarde ya comenzamos el trabajo. Aunque mantendrá la base, el español anticipó que habrán novedades en la nómina de convocados. Esa estructura y esa base que hemos trabajado para el partido contra Ecuador en un tanto por ciento elevado va a ser un poquito sobre lo que rotaremos. Pero sí, va a ver, va a ver.